Soy candidato y te voy a mostrar todo lo que hicimos por Chihuahua Capital. Esta es la limpieza que ha hecho Bonilla en el sur. Según él ha hecho muchas obras. Aquí tienen, Punto Oriente. Parece basurero municipal. Vean nada más. Ah, pero eso sí, aquí anda pidiendo el voto en Chihuahua Capital. Bonilla, siguen marchando sobre un rumbo mejor. Cuidando del progreso de tu familia, con Marco el futuro es prometedor. Si quieres más seguridad, más, más Bonilla. Más desarrollo en la ciudad, más, más Bonilla. Empleos que te ponen más, más, más Bonilla. Chihuahua con Bonilla es más. Si buscas más tranquilidad, más, más Bonilla. Si quieres más honestidad, más, más Bonilla. Que tu familia te llamas, más, más Bonilla. Más Bonilla más. Más resultados para ti.